Mira lo que está sonando en mi canción, mi canción Mis bebidas donde están, quiero arcor, rápido Las mujeres se desmayan de emoción, sensación Lo último que pienso en él me acasan From the window, from the window From the wall, from the wall From the wall, from the wall Es el día, es la noche One, two, la, two, la, tres Reventa mi croc Oh, 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 oh Felicidad, llegó la felicidad El día ha llegado y no me pienso marchar Y eso, vuelo sí con todo Apaga la luz, estamos por caerla ¡Venidas, mujeres! ¡Esta es la fiesta! ¡Esto no se acaba! ¡Y no importa que amanezca! ¡Tenemos dos! ¡Sí! ¡Aquita todo! ¡Táñeme mujeres que le voy a dar con todo! ¡Mujeres de rebelar, verme suaga, suaga! ¡Le doy pila y cotorres de mi noche, noche! ¡Tú el mundo a beber! ¡Esta melancón! ¡Brillo como estrella! ¡Soy lo mejor! ¡Ru de windows, de windows! ¡Ru de windows, de windows! ¡Slow we chopping, we chopping! ¡Vamos around, vamos around! ¡Es el día, es el día, es la noche! ¡One, two, la, two, la, three, four! ¡Reventamos los! ¡Felicidad! ¡Llegó la felicidad! ¡El día ha llegado y no me pienso marchar! ¡Y eso! ¡Fuelo sin control! ¡Apagar la luz, estamos por caerla! ¡Eviva, mujeres! ¡Esta es la fiesta! ¡Esto no se acaba! ¡Y no importa quien merezca! ¡Eneo es muerto! ¡Sí! ¡Aquí está todo! ¡Láeme, se mueve que le voy a dar control! ¡Oh, papá! ¡Y pa' los tíos, no! ¡Dame luz! ¡A suerte de la noche! ¡Y vamos a beber, a beber, a beber, a beber! ¡Vamos a gozar, 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 gozar! ¡Y vamos a beber, a beber, a beber! ¡Vamos a gozar, 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 gozar! Felicidad, toda la felicidad Ya llego al día y no me pienso marchar Vuelo sin control Apága la luz y estamos por tu equipo We are family Mativo, el rey y el mollo Las sobre del micrófono El ojo y el gandhi D.M.U.C. produciendo El más bien